Hoy le vamos a hacer el corte de AMLO a mi abuelo. Empecé perfilando el contorno porque se lo dejé crecer pero no aguantó por el calor y este largo da para hacer el corte de mi abuelito AMLO. Le rebajé su patilla con la 1.5 abierta y conecté con máquina sobre peine. Mojamos el cabello y solamente le voy a degrafilar de una manera que también le tumbe la punta fea aplicando más tijeretazos en la punta. Y a ver, ¿qué les hace mi abuelito AMLO que escucho a muchos clientes que es un mal presidente, que no hace las cosas bien y que va a dejar el país como Venezuela o Cuba y tantas cosas feas? Yo solamente veo a mi alrededor que AMLO está haciendo las cosas bien y lo dice la gente con hechos y no es para entrar en debates pero ahí van a estar los comentarios abiertos para que se den un tiro, jaja. Obviamente lo ajoité y le di detalle en las cejas, oreja y nariz para que diera este majestuoso resultado. No se olviden de seguirme en todas mis redes para más contenido político de barbería. Gracias. ¡Saludos para AMLO!